¡Suscríbete al canal! ¡Me apetece enfrentarlo! ¡Me he perdido de vista! ¡Me he perdido de vista! ¡Demasiado lejos eso! ¡Demasiado lejos eso! Vale, puedo tirar una vallita por aquí. No sé cuánto tiempo dura el humo. ¿Vale? Un equilogol, ¿eh? Y si no, pues vamos a prepararnos para atacar. Vale, vamos a prepararnos para atacar. ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡No me tienes que te voy a calentar! ¡Nivel 50 de Wallray! Vale. Yo voy con Encleabor. ¡Alfa contra alfa! ¡Hidro Oriente! Vale, muy bien. Maravilloso. Me mata. ¿Por qué más rápido Wallray? No lo sé. ¿Por qué atacaron de Wallray? Es que no lo sé. Es que no lo sé. De verdad, no lo sé. No lo sé. Vale. Vamos con Starler. A ver, le podemos hacer en Erigoda. Le puedo hacer una paz mental. Vamos a hacer una paz mental en estilo rápido. Y así me subo ataque y defensa. Y podemos competirle un poquito mejor, ¿no? Al Wallray. Ahí está. Fensivo aumentado. Defensivo aumentado. Ventisca. No me mata, ¿no? ¡Uf! Por muy poco, pero no. No me mata. En Erigoda. Vamos a hacer una Erigoda. Vale, vale, vale. Ventisca. Vale, me mata. Ventisca no tiene que ser de precisión, ¿eh, Wallray? Lo comento así como dato. Vale, Wallray, crack. Lo comento así como dato. Ventisca no tiene que ser de precisión. Vamos con quién. Con quién magos. Son todos débiles, ¿eh, tío? Joder, son todos débiles. ¿De verdad qué debilidad tengo yo a este tipo, no? Agua, tío. Tenemos mucha debilidad al agua, ¿eh? Muchísima debilidad al agua, ¿eh? Demasiada debilidad al agua. Podría intentar atraparlo. Podría intentar atraparlo. No sé si el Aquiloball aquí tiene más influencia. Si sí, si no. Ah. Escapado me va a matar de un golpe, ¿verdad? Sí. De hecho diría que me ha matado de un golpe a todos. De hecho diría que me ha matado de un golpe a todos. Está bastante roto este, ¿eh? Está bastante roto el Wallray, ¿eh? El Wallray y en general cualquier Pokémon están bastante rotos todos. A ver, ¿puedo intentar bajarle la vida? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo mato, ¿eh? Yo creo que lo mato. A ver si el Ursalon aguanta. Que el Ursalon tiene buenas defensas. Está por encima del nivel. A ver si por lo menos aguanta un golpe. O a ver si se atrapa. Está difícil el Wallray, ¿eh? Gente es que... ¡Madre de Dios! Se le sacó cinco niveles, ¿eh? Y tiene... Y no tiene mala defensa... No tiene mala defensa especial aquí el Ursalona, ¿eh? Tiene 159 defensa especial, ¿eh? Como saben, aquí las estadísticas van un poco perdidas, ¿eh? Van un poco... Un poco bastante perdidas. A ver, Wallray, ¿te atrapas o te mato ya con el siguiente que salga a combatir, eh? Porque si no... Es que si no, no nos daría, ¿eh? Wallray... Además no falla ni una lentisca, hijo. No falla ni una lentisca. Golpe crítico. Bueno, por si... Por si acaso, ¿no? Por si acaso, venga, crítico. Pues nada, voy a matarlo con el Typlosa. O voy a intentar matarlo. Espérate. Voy a matarlo o voy a intentar matarlo. Ojo, ¿eh? Voy a matarlo o voy a intentar matarlo. No lo sé. ¿Puedo huir? Sí, 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 sí. He decidido huir. He decidido huir. Vamos. Y tanto que he decidido huir. Y tanto que he decidido huir. Y tanto. ¿No puedes cuando un Pokémon te tiene en la mira? No puedes. O sea, que me da la mira. Pero un puro Glee. Un puro Glee. No es el momento de capturar al puro Glee ni al otro ni al otro. Vale. Ahora sí. Venga, déjame. Déjame irme. Déjame irme. Déjame irme. Bueno, ya. Pues hemos empezado muy bien hoy, ¿eh? Hemos empezado muy bien hoy con un Wall Ring que nos atrapaba. Y que además me ha destrozado todo el equipo. De un golpe. De un golpe. Los ha matado de un golpe a todos. Está un poquito roto, ¿eh? Los combates están un poquito rotos, ¿eh? Están un poquito, un poquito rotos. Bueno, Mario. Bueno, Mario. Cuéntame. ¿Qué pasa? Ah, José Ángel. Te ha guardado. Mario. Tío. Tío. Ah, Nina. Se supone que no deben vernos juntos. Podemos confiar a José Ángel. No se preocupe. Nada más, mi señor Robles y yo teníamos muchas ganas de ver el gran basculeyo. Ya veo. En ese caso, déjame que lo invoque. Todos hacen el mismo sonido, ¿eh? Por la falta. ¡Ojo! Bueno, ¿qué pasa, crack? Ahí está el basculeyo. ¿A qué estás esperando, José Ángel? Debe el cego, deprisa. Tranquilo, tranquilo. Me has lanzado el cego al agua. ¡Ah! ¡Oh, gran basculeyo! ¡Uf! ¿Qué peso acabo de quitarme de encima? ¡Qué angustia! Estaba de los nervios pisando. ¿Y si decide no venir? ¿Qué voy a hacer? Adelante, José Ángel. Toca la flauta. Me molaría, ¿eh? Tener un basculeyo. ¡Oh! Basculeyo ya ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando. ¡Ojo! Vamos a poder ir en basculeyo. Le han entregado a Tabla Linfa. De tipo agua. Vale, ¿eh? Ok. Ahora vamos a basculeyo y podrás recorrer la bahía silente sin ningún problema. Llegarás a la isla y se ocupa fuego en un abrir y cerrarte de ojos. Ya lo verás. Vale, pues llega el momento de capturar poco a un tipo de agua, ¿no? Y de que me dejen tirar poco a un poco desde la montura, ¿eh? Y más sincera, enhorabuena, José Ángel. ¿Nina? ¿Recuerdas lo que te conté acerca de este Graulis y el anterior señal de esta zona? Pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día. No sé qué habría sido de mí y de no ser por Don Erio y el gran basculeyo. Desde entonces, lo tengo muy alta estima. Y anillo por él es tanto que, por desgracia, me he convertido en el centro de todos los rumores. Lo último que quiero es que ha usarle problemas. De modo que procuro que nunca nos vean juntos en público. Lo que hice no fue para tanto. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar. No, hizo mucho más que salvarme. Su coraje me dio el valor para proteger a Graulis y sin negarme a convertirlo en el señor en contra de su voluntad. Mejor lo dejamos para más tarde. ¿Hay cositas aquí o qué? ¿Hay cositas aquí o qué? ¿No hay nada? Porque Erio es feísimo, ¿eh? ¿Por qué cómo mato? Adiós. Han aparecido ahora las tres extras. O sea, a las tres, no sé ni cómo se llaman. A las tres, no sé qué de las malezas, ¿no? Que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar y me va la jarana. Soy la hermana mayor y me llamo Hara. ¿Buscas por qué te vas a ir de aquí bien servido? Pues pelea, que veo pelea en la que me enzarzo. Soy la hermana mediana y me llamo Zarza. ¿Te pica? Pues te rascas, pequeña perumatona. Siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga. Soy la hermana menor y me llamo Hortiga. Pronto no habrá ni un alma en la gelida región de Hisui que no haya oído hablar de nosotras. Somos el infame trío de hermanas forajidas de las terribles tres malezas. Y ahora con tu permiso, Growlithe, se viene con las otras. No permitiría que subaís a mi compañera. Si es una broma de mal gusto creo que ya hemos tenido suficiente con nuestro numerito de antes, ¿no creéis? Bien dicho. Dale su merecido, Gengar. Hostia, si no, Gengar. Hostiaos. Llegados. ¿Cómo ha hecho eso, Gengar? ¿Qué haces por el Growlithe? ¿Cómo haces por el Growlithe? Vamos a dejar que se escapen. Duque, le saco yo aquí al Ursalula, le saco al Cleaur, le saco al Typlosion y a ver quién se va de aquí. A ver quién tiene huevos de irse de aquí. Nunca he entendido esto de los robos en Pokémon, ¿eh? Nunca lo he entendido, ¿eh? Esto de los robos así temporales es que no tiene ningún sentido, tío. Es que te saco yo aquí a los seis Pokémon y a ver... Venga, vete. Vete. Mando al Cleaur a cortarle la cabeza a las tres. Aquí los Pokémon han matado a humanos. No lo han dicho. Saca al Cleaur y que le corte la cabeza a las tres. A ver quién se va. ¿Eh? A ver quién se va. A ver quién para al Cleaur. Los pesados de Cleaur de la mente que lo crean no os dejáis ni vivir en paz. Si queremos seguir viviendo nuestras anchas en esta inmensa región, no nos queda otra que conseguir Pokémon fuertes. No te preocupes por el Growlithe, que lo vamos a entregar a fondo. Le meteremos caña hasta que se convierta en un señor hecho y derecho. De vuelta a la guardia, chicas. Te derrite hasta las ideas del calor que hace allí. Nadie en su sano juicio os haría seguirlos. ¿Veis? Nunca he entendido esto, tío. Saca al Cleaur y que le corte la cabeza a las tres. Devolvíme al Growlithe. Es que no, es que no, no, no. Esto no me lo creo, tío. Esto nunca me ha gustado en Pokémon, tío. Nunca me ha gustado hasta un Pokémon. Y menos en este. Y menos en este. En el que coges y te sacas al Pokémon aquí y ya está. Y no pasa nada, ¿sabes? Está fácil como coger la Pokémon y le sacas al Pokémon ahí. ¿Sabes? Y matas a esta gente y ya está. Y se acabó la tontería. Puedes matar gente, no pasa nada. Los Pokémon matan gente. Y nos están robando. Esa indefensa propia. En fin. ¿Y ahora qué vamos a hacer, José Ángel? ¿Puedo cundir el pánico? ¿O tienes algún plan? Es que, verás, resulta que mi compañero y yo nunca hemos combatido juntos. Ni siquiera una vez. Tenemos que hacer algo, José Ángel. Ayúdame a recuperar a Growlithe, por favor. Se trata un poco muy importante para mí. No he huelido caliente e inhóspita. Solo se me ocurre un lugar así en toda la costa Cobalto. Sí, el volcán, ¿no? ¿Crees que habrán huido a la Isla de Escuperfuego? Con la ayuda de los Skullion podrás cruzar el mar sin problema. Te agradecería mucho que ayudases a esa nina. Hecho, hecho. Sí, porque veo que tú eres un poco torpe, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Un millón de gracias. Joder. Un millón, tío. Mucho. Cuidado, vosotros también podremos rumba a Isla de Escuperfuego. Y hola, nina. Es mejor que Growlithe y ustedes nos esperan aquí, a salvo. Uf, tampoco es que a mí me apetezca mucho ir a una Isla repleta de maleantes donde, además, caen rayos, la verdad. No, no es tan excusa. Vamos, José Ángel, es nuestro deber. Por cierto, el Skullion no solo es que pasa nada, ¿eh? También se le dan de maravilla los saltos sobre el agua. Que pueden saltar incluso estando en el aire. ¿Porprendido? Pues aún no hay más. Cuando sean subidos en su lobo pueden lanzar objetos como si nada, porque el que nada es él. Es decir, que podrás usar esas poco vuestras para capturar los poco que veas en el agua. ¿No se te puede ver, José Ángel? Vale, pero lo lanzar... Esto se ha visto en los trailers, ¿no? Que puedes lanzar desde el Skullion, pero yo pensaba que desde las otras monturas también. Pero parece que no. Aquí pretendo no hallar mi timbre hasta las piernas. Necesito mentalizar mientras se ir. Adelante, José Ángel, vamos allí. Madre mía, este día es tantísimo. Vale, nadar a lomos de Skullion. Sí, cuando te encuentres el agua puedes pulsar el botón más o el botón A para llamar a Skullion. Montar sobre él te permitirá desplazarte con total libertad por el agua. Podrás seguir lanzando objetos con normalidad a lomos de Skullion y si lo haces en pleno asalto podrás tomarte todo el tiempo del mundo para apuntar. Ah, mira, qué guay. Lo que no entiendo es por qué desde Skullion sí y desde el Weirdiar no. No lo entiendo. No lo entiendo. Cruza el mar a lomos de Skullion. Vale, vamos a hacer una cosa antes de Skullion y de historias. Vamos a hacer una cosa. Vais a agradecer esto. Vamos a ir. He atropado un poco. No sé ni qué poco me ha atropado. Ah, el Golduck. Espera. Vale, el Golduck. Vale, muy bien. El Golduck. No, no, no vengo por esto. No vengo por esto. Dame el dinero. Sí, dame el dinero. Regístro la Poké. Muy bien. No sé qué. Venga, sí, sí, sí. Actualiza aquí al Golduck. Venga, sí, dame puntitos. Pero yo quiero ir a otro sitio. Quiero ir a otro sitio. Y algunos habrá o podrá imaginar a dónde yo quiero ir. Otros no tendrán ni idea. Bueno, ¿hay peticiones nuevas? Puh, hay peticiones nuevas, pero yo estoy ahora mismo con el Basculellion. A mí, déjame de peticiones. Déjame de peticiones. No, no, no. Esto no era eso lo que iba a mirar. Lo que vamos a hacer es venir hasta aquí. Vamos a ir a la base del Páramo. En el Pantanal Kermesí. Porque vamos a ir a atrapar un Pokémon. Que no podíamos atrapar. Hasta ahora. Que tenemos. A Basculellion. Tírale. ¿Es por aquí? Ah, sí. Es por aquí. Es por aquí. Esta es la zona donde aparecen sus alunas, por cierto. Ah, bueno. Estoy viendo esto, ¿no? Es un Unown. Sí. Un Unown aquí. El Unown... ¿Qué le das a este? No sé, la M. Esto es la M. El Unown M. Bueno, pues he intentado... ¿Veis? Mira, cuando apuntas a cualquier sitio normal, no ocurre nada. Cuando apuntas a un Unown... Pero no ocurre nada. Que de hecho no deja ni sacar al Pokémon. No deja ni sacar al Pokémon. Levor. Levor. Haz cosas aquí, tío. Saca este Unown aquí. Bueno, no he intentado tirar uno a Poké Ball. He intentado cosas. No ocurre nada. Ojo, pero mira lo que tenemos ahí delante. Mira lo que tenemos ahí delante. Vale. Ah, mira. Aquí estamos ya con el Masculation. Vale. A la I es para saltar. A la B para acelerar. Vale. Y chicos, ¿por qué he venido hasta aquí? ¿Por qué he venido hasta aquí? Porque aquí está Petit. Hostia, aquí yo sé... Aquí yo sé un Sligú. Parece que sí. Pues lo vamos a intentar atrapar también a Sligú. Pero primero de todo... ¿Qué le vamos a tirar? Le vamos a tirar una valla de estas. Una valla de Látano, por ejemplo. Bueno, si le enganchamos la valla de Látano. Y le enganchamos una Kilo Ball. A esta distancia... ¡Pum! Nos vamos a llevar un Petit y el Alfa, eh. No me jodas, tío. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Se ha acercado al otro también. Tío, lo he cogido distraído... Por la espalda. Tío. Nada. Que quiere tocarme los huevos al Petit. No, se quiere atrapar el Petit. Pues nada, chicos. Ahora que... ¿Al 50? Ahora que combatir, Petit. Vale, ¿con qué le vamos al Petit? ¿Con qué le vamos al Petit? ¿Un tajo aéreo en... En estilo rápido? Un tajo aéreo, no. Un golpe aéreo, perdón. Hostias, de otro me lo cargo, eh. De otro me lo cargo. ¿Me baja el ataque? Pues igual de otro no me lo cargo. Si me he bajado el ataque, ¿no? Ahora tengo yo aquí las dudas. Ahora tengo yo aquí las dudas. Vamos a ir con Staraptor. Staraptor está el 35. Como le debo atacarme, igual me mata. Solífero. Vale, Staraptor evita el ataque. Vale, vale. Vamos con... Golpe aéreo en rápido. No lo voy a matar. No lo voy a matar, ¿verdad? ¡No me jodas! Me he cargado el Petit. Me he cargado el Petit porque se han salido dos veces en la Pokeball. Aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo pillar un Alpha que son mejores. Lo mismo de estos de aquí que pillan un Alpha. Vale. Venga, te cambien de objetivo. Vale. Tío. Lo de las plumagolias a la gol, tío. Es que se lanzan tan... Tan fuerte, ¿no? Que... Es difícil, tío. Es difícil. Pero aquí hay un montón de Gummies. Hay un montón de Gummies, tío. Mira, aquí hay uno. A ver, Gummies. ¿Te pillas? Vale. Para pillar ahora el Petit y el Alpha tendría que salir dentro de la zona y probablemente aparezca otro. Pero yo ahora mismo tengo interés en atrapar a ese Sligu. Sligu tiene forma... Vamos a ir con Cleavor. Sligu tiene forma... Sligu tiene forma Isui. Gumino. Gumino, pero yo estoy viéndolo cositas, ¿eh? Yo estoy viéndolo cositas al Sligu. A ver, estilo fuerte. No sé si me voy a cargar. Sí, era el objetivo, ¿eh? Me lo ha cargado, pero es que quería cargar. Bueno, bueno. ¿Dónde está el Sligu? Ah, joder. Está ahí, está ahí. ¿Vale? Tío, es que... Es que la primera le he dado, tío. Es que la primera le he dado, no me jodas. No sé si me está atacando. Si me está atacando un Gummi o qué historia. Ya que sé. Vale. Hemos pillado esto y nada. Pues vamos a atacar al... Vamos a atacar al Sligu, pero esto... ¿Esto es un Sligu de Isui? A mí no me suena que el Sligu normal sea así, ¿eh? ¿Qué tipo es? ¿Resiste bicho? Sligu no es algo como agua o algo así. ¿Resiste bicho? No, no me cuadra esto, ¿eh? No me cuadra, no me cuadra... No me cuadra nada. Voy a hacerle... Voy a hacerle un tijera X. Vale, no me quito la mierda. Hidrobomba. Me ha mirado a mí. Me estaba mirando a mí directamente el Sligu. Madre mía. Vamos a ir con Stadler. Me voy a subir con paz mental. Y vamos a ver con qué le vamos, ¿eh? Retracción. ¿Qué es eso? Aumenta la defensiva y además está oculto. Bueno, pues para oculta la paz mental que voy a hacer yo ahora, ¿eh? Crack. Mira, paz mental en estilo rápido. Subimos ofensiva y defensiva. Ok. Descanso. Hostias. Vamos a tocar los huevos, ¿eh? Vale, eh... La bola sombra no lo va a matar, ¿no? Es poco eficaz el Psíquico. ¿Qué tipo es? Joder, no le he dado con la sombra, no me jodas. Vale, no me ataca por lo menos con la sombra. Vale, ahora sí. Buah, lo que aguanta. Y tenía yo el ataque subido, ¿eh? Por lo menos, ¿es caso? Oye, tú me estás jodiendo, ¿eh? A ver, venga, está dormido, tío. Pues le voy a tirar... Le voy a tirar una... Le voy a tirar una... Un Super Ball. Está dormido le voy a tirar a un Super Ball. Está dormido... Bueno, está sonoliento. Que no es lo mismo. Es un estado nuevo esto de sonoliento. Ah. No cuela. No cuela, es que además es un alfa, ¿eh? Va a ser complicado de atrapar, ¿eh? ¿Esto qué hace? Otra vez se sube a la defensiva y se pone oculto. Puf, ese... Me estás tocando los huevos. A ver, se pone oculto, pero a Super Ball le da, ¿no? Sí, sí, a Super Ball le da. A ver, es League War. El League War me está molestando, ¿eh? A ver... Se ha enfurecido. Ya. Se sube ahora todo. No le voy a quitar nada. Es que si me ataco no le voy a quitar nada a vida. Es que si me ataco no le voy a quitar nada a vida. Voy con uno a Super Ball otra vez. A ver si hace por lo menos... Es que claro, aquí no podemos ver que haga un amago. Aquí es un giro y al segundo se atrapa o no se atrapa. Sí, sí, sigue enfureciendo, ¿sabes? Sigue enfureciendo, es League War. Sigue enfureciendo. Y la bomba. No lo aguanta ni la caña. Y menos con el ataque subido. Ah, y encima ya no está solo lento. Y tiene todo subido. Arremetida es super eficaz. ¿Es veneno? Bueno, antes me estaban atacando a alguien con veneno. Va a ser veneno. No, no, pero el psíquico es poco eficaz. No, bueno, no, no es. Eléctrico no está un poco. ¿Acero? ¿Acero? Podría ser, ¿eh? Sería super random que fuese a cero. Pero podría ser. No, pero el carantón ya es eficaz. No tengo ni idea de... Ah, claro, el carantón ya es eficaz, claro. Porque es dragón. Dragón a cero. ¿Es dragón a cero este Dibu? ¿Perhaps? Quizá. Si le hago una arremetida, yo creo que no lo mato. Porque tiene las defensas subidas. Yo creo que no lo mato. Vale. Tío. Prefiero mil veces atrapar a los Pokémon. Sin combates que con combates, ¿eh? Tío, y otra vez hace descanso, tío. Les digo este, ¿eh? No hace descanso, tío. Claro. Claro, lo mato yo ahora. ¿De una arremetida? Pues igual sí. Igual sí lo mato. Igual sí lo mato. Le voy a hacer una carantoña en estilo rápido. Con esto no lo voy a matar. Amarillo y sonoliento. No hagas descanso otra vez, por favor. Vale, no se mueve. Vale, está en amarillo y sonoliento, tío. Si no se atrapa así, yo no sé qué tengo que hacer para atraparlo, ¿sabes? Si no se atrapa así, yo no sé qué tengo que hacer para atraparlo. Por favor, Dibu. Atrápate, hijo. Dibu, venga, vamos, 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 vamos. Dibu, por favor. Qué pesado. Te he enfurecido. No te enfurezcan más. Se sube todo, se sube todo. Mi defensiva vuelve a la normalidad. Use tu bomba. Me va a estar de un golpe. Ah, y encima ya no se ha saloliento. Venga, maravilloso. No, sí, me va a matar a todo el tipo. No, no, sí, me va a matar a todo el tipo. Mira, puyo nociva sin efecto. Es a cero. Es a cero. Es a cero. Es a cero, confirmado. Es a cero y no se atrapa. Y no se atrapa también, confirmado que no se atrapa. Me va a tocar revivir algún Pokémon, ¿eh? O huyete al combate o alguna historia, ¿eh? Oye, tío, es que, de verdad, yo no sé qué hacer. O sea, yo es que no sé qué hacer. Se ha enfurecido. Venga, enfúrecete, enfúrecete y múntame. Venga. Descanso, tío. Es que no sé. Es que me da mucha pareja esto. Que tiene descanso, ¿sabes? Tiene descanso. Le voy a meter una rueda a fuego, pero en fuerte. Le voy a meter una rueda a fuego en fuerte. No lo voy a matar. Es que tiene una defensiva subida. Mira, se ha quemado. A veces descanso, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Puede hacer esto del doble golpe. Ha adoptado una postura fuerte. Vale, no se puede mover. Vale, se baja la defensiva. Voy con una rueda a fuego normal. Porque aunque le haga rápido, no voy a atacar antes. Amarillo. Quemado. No hace descanso, tío. No hace descanso, pero hace hidroboomb y me voy a dar rápido. Me estoy viendo porque voy a tener que abrir el combate. Voy a tener que abrir el combate. Yo no sé cuánto superboomb se ha gastado, pero no se atrapa. Está en amarillo. Está quemado. Otra vez descanso, tío. Otra vez descanso, tío. ¡Otra vez descanso! Están amarillo y dormido. Es que yo a estas alturas de juego tampoco tengo una Pokéball mejor que esta. Ahora le voy a tirar una kill a ball por probar. Si no me manda a Starator, claro. Otra vez descanso. ¡Ja, ja! Y evita el ataque, hombre. ¿Cómo que evita el ataque? ¿Cómo que evita el ataque? ¿Cómo que evita el ataque? Si va a ocajarro tiene 100 de precisión. ¿Cómo que evita el ataque? No, esto es una broma. Esto es una broma. Esto es una broma. Esto es... Está el tío ahí, medio dormido, y le fallo dos a ocajarros. En rojos. No me haga descanso ahora, no puede... ¿Pero cómo hace descalso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es adivino. Sabía que yo iba a atacarle. ¿Sabía que yo iba a atacarle? Pues no sé si lo mato de otro, tío. Mira, si lo mato de otro, lo mato. De otro, ya. Toma por culo, tío. Es el ego este. Pues a la mierda del ego, tío. A la mierda del ego, tío. Madre mía, de verdad, tío. Para atrapar un Pokémon Alpha de estos, tío. Madre mía, para atrapar un Pokémon Alpha de estos, tío. Madre mía, de Dios, tío. Anda a la mierda, tío. ¿Y ahora qué pasa? Mira, cambia rápido, ¿eh? Entre la Skuleja y el otro. Cambia bastante rápido entre uno y otro. Oye, ¿me dejan de visualizar todos los Pokémon? Si no me está viendo nadie. Si no me está viendo nadie. No me está viendo nadie, por favor. Me quitáis ya el visor este para que yo pueda... ¿Me quitáis el visor para que yo pueda jugar tranquilamente? Mira. ¿La guerra de los Ursani o qué? ¿La guerra de los Ursani o qué? Oye, no, en serio, en serio. Cosa seria. Dejadme ya en paz, ¿no? Vale. Ha costado, ¿eh? Ha costado. A ver. Ha sido un episodio de... De fails. De intentar capturar a un... Petitili, a un... Sligu, alfas. Y no otro para ninguno de los dos. Me da a mí... Me da a mí que... Que lo vamos a dejar por aquí. Sí. He atrapado tres Pokémon, sí, sí. Actualízame esto. Me da a mí que lo vamos a dejar por aquí. Para el siguiente episodio voy a atrapar... Un Petitili, alfa. Voy a atrapar a ese Sligu, alfa. Por mis huevos que lo voy a atrapar. Y para eso probablemente tenga que mejorar la Pokédex. ¿Cómo está la Pokédex ahora? Para subir de rango. Vale. Voy a subir la Pokédex de rango. Voy a ver si encuentro un Stadler, alfa. Voy a intentar atrapar ese Petitili, alfa. Voy a intentar atrapar ese Sligu, alfa. Que me ha tocado muchísimo los huevos. Pero voy a intentar atraparlo. Y voy a intentar atraparlo sin tener que combatir contra él. Importante eso. Muy importante eso. Y esos dos Pokémon que quiero que se unan al equipo, tío. Quiero que se unan al equipo, tío. Se van a unir al equipo por mi huevo. Se van a unir al equipo. ¿Y el Stadler? Pues si encuentro un alfa, bien. Si no, pues voy a hacer que este pueda evolucionar en Weirdear. Yo no sé cuántos... Cuántos asaltos barreras en estilo rápido llevo. Llevo unos pocos. Llevo unos pocos. Lo menos llevaré entre 10 y 15. Y son 20, creo. Así que nada, chicos. Vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a dejar aquí porque he acabado calentito con el Slywood. Nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Suscríbete al canal!